Esta jugada, buen disparo, ahí estaba la posibilidad del triple. Este no va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido y ha dejado pasar una dorada. Quieren abrir el campo para atacar por dentro. Se están prestando la pelota nada más. Se acerca zona de ataque. No es pobre técnica, es que no tienen técnica. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Ni en eso se han podido sacar diferencias. Bastante arriesgada la decisión del técnico visitante. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. Ruiz, pega en el palo, va con el zapatazo. Un muy buen atapado del arquero. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Buen disparo. Y esto será un tiro de esquina. Quedan 15 minutos en este partido. La tiene y está. Pise. Ese balón que queda en el muro del fondo. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Ahí le llega la pelota y también la marca. Controla bien la pelota. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Orsay. Ruiz. No es un córder nada despreciable, tomando en cuenta la corta ventaja que tienen en el global. ¡Epa! Y se metió por ahí. El árbitro marca la falta. ¿Hara algo más? El árbitro que le saca la tarjeta amarilla. ¡Viva! ¡Luca Pise! ¡Míralo al técnico visitante! ¿Cómo manda la chica permanentemente? A mí me parece fenómeno. Solo le queda el portero. Le pegó un bombazo. ¡Gol! Pero, ¿qué digo, golpeó un golazo. Es el hombre del partido. Tres golazos para guardar la pelota y llevarse la casa. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. Cinco a cinco se han puesto. Y la devolución a su compañero. ¡El disparo y ha pasado cerca! ¡Buen disparo! ¡Entró! ¡Gol! 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 ¡Qué emoción en este partido, Fernando! Acaban de meter un gol que les da esperanza de pasar la eliminatoria. Pero les queda otro. Se acerca y crea peligro. ¡Ahí va la pelota! ¡Muy bien para tapar! Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. La falta, claro. Pero también con tu destra. ¡Habrá tres minutos de tiempo agregado! ¡El balón está suelto! Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Desde ahí le va a pegar. Estirándose a todo lo que da la pelota del arquero. Tiro libre. ¡Ya es tarde! Mario Goetze. El árbitro al caderno. El árbitro al caderno. ¡Gracias por ver el árbitro al caderno! ¡Ven a la pelota del árbitro al caderno! ¡Oscar! ¡Ven a la pelota del árbitro al caderno! Gracias por ver el video. 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 Gracias. por ver el video. Gracias por ver el video. Y llegó el sello de ganar, pero ganar de una manera. Hay equipos que ganan sin tener idea de cómo se juega bien la pelota. Y hay otros equipos. Es una buena oportunidad en el tiro libre. Ahí viene el tiro libre. Y el arquero que ha volado con el arquero que ha volado con una estupenda tajada. Arjen Robert. Está bien. Está bien. Arjen. Arjen. Y el árbitro. Y el árbitro que decide sumar una amarilla a la estadística de Boateng. Buen trabajo colectivo. Y el árbitro. 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 El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Tiro. Monreal. Buena pelota larga para afuera. Es el día de los albañiles. Buena pared. Se le ha escapado la chimbomba. Olivier Giroud. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Dope Sánchez. ¡Gol! Ahí está el deligualada. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Aquí puede haber una oportunidad. Es un tiro libre. El portero que vuela y se queda con el varón. Insólito lo que ha hecho el portero regalando la pelota. Francisco Quelan. Mesut Otsil. Se le escapa la pelota después de la entrada. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. Lamp. Alex Otsley-Chamberlain. Entra el jugador y quizá tenga una enorme opción que se le preside. ¡Otsil! Este disparo va directo a los fiascos. ¡Espantoso! Ha conseguido muy bien ese balón. ¡Giru! Y al final de todo, tiro de esquina. ¡Alexis! Le faltó muchísimo. ¡Pega el balón en el trabiceño! Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? ¡Al! Directo al arranque de la segunda mitad. ¡Giru! Sánchez. Es que esto es lo... ¡Él disparó! Estábamos gritando el gol, Marito. Es que es increíble lo que ha errado. Nunca hay que adelantarse a nada. En el fútbol todo es posible. Hasta un gran error de este gran jugador. Lamp. Arturito Vidal. Francisco Coquelán. Vidal. ¡El balón está suelto! ¡Otra más! ¡Cincuenta van! ¡Otra buena entrada! Olivier Giroud. ¡Epa! ¡Este es buena! Ahí se va a quedar con la redonda. Pudo hacer mucho más. ¡Pieter Cech! ¿Qué va a hacer el árbitro desde acá? ¡Uy! Y ahora queda percibido la próxima. ¡Lo echan! Es una lástima porque es un gran jugador. Mesututzil. Lleva la pelota a zona de peligro. Los del fondo se imponen ahora. Arjenrober. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Lamp. Cuckeland. Mesututzil. Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Alex Oxley-Chamberlain. ¿Cómo le quita el balón? Corriendo el riesgo que le marcaran de los 12 pasos. Con esta parada el resultado sigue igual. Robert Lewandowski. Ha perdido la pelota. Mesututzil. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Ziru! Quieren romper el empate. ¡Vamos! 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 Vidal. Arjenroben. ¡Lewandowski! ¡Gol! ¡Equipe Lewandowski! Se está enamorando del gol. Lleva dos y va por más. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Sánchez. Monreal. Un jugador que anda en gran momento. No se puede pedir nada mejor para él. No puede controlar el balón. No quiere que una lesión termine con el partido. Va a intentar volver a la cancha ahora, Marito. Esos son los jugadores que necesita el equipo. Mucha valentía. Santi Cazurla. Mezututzil. Mezututzil. Se empiecen a juntar los albañiles. Se juega el fútbol con las manos ahora. Y aquí está el porcentaje de posesión de balón en el partido. Giroud se está escapando y está en cerca de conseguir una enorme obra de arte. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Ya lo sospechábamos, Marito, pero la estadística no miente. El equipo que está abajo en la pizarra, Curi, parece ser una lesión seria. Detiene el partido el árbitro para que... ...que lo atiendan. Perfecto, Fernando, el árbitro. Hay que ver lo que tiene el jugador lesionado. Thomas Müller. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Mezututzil. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Don quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Balón de Jerome Boateng. Vidal. Robert Lewandowski. Francis Coquelin. Aquí puede haber una oportunidad. Buena la entrada, la pelota sigue suelta. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota. Se está viviendo. Ha marcado la falta. ¿Sacará alguna tarjeta? A punto de llegar el final de este encuentro. Y ninguno parece quedarse con el triunfo. Transporta la pelota a zona de ataque. Utsil. Disparo que tapa la defensa. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Ha perdido la pelota. Mezututzil. Vidal. Entra en zona de peligro. Se le escapa la pelota después de la entrada. No hay que adelantarla. Los contrarios ahora se quedan con la pelota. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Pinta bien. Está jugada. Pinta bien. Le va a pegar. Vuelto. Es una sensacional tapada. Baja la pelota de cabeza. Va el disparo al arco. Pelota que va al palo y afuera. Mezututzil. El... Quizá por acá encuentre la oportunidad. Estén el mano a mano. Lewandowski. Le va a pegar. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan. La protege bien. Don Sánchez. Lewandowski. ¡Ey! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.